Todas las noches la vi bajo la luz de la luz llora triste su fortuna en medio de la campilla en lo alto de una rama con los ojos bien abiertos y los oídos despiertos sueñan con irse a la cama y dormir hasta otro día pues el niño de su alma serio y sin perder la calma dijo que no la quería y la niña muy llora y ulula los cuatro vientos sus amargos sentimientos cada noche de hora en hora y los grillos y las ranas y los lobos más pequeños le desean buenos sueños cantando a coro unas nanas y la niña muy llora 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 y la niña muy llora